¿Cuáles son los días de la semana? Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. PREPOSIONES DE TIEMPO Cuando se trata de días, decimos El lunes por la tarde Ayer por la noche El sábado por la mañana Yo solo trabajo por la tarde Por ejemplo Cuando se trata de horas, decimos Son las 10 de la mañana Son las 8 de la tarde Son las 3 de la noche Son las 3 de la madrugada Por ejemplo Ellas trabajan de 8 a 4 Ellas trabajan de 8 a 4 Ellas trabajan de 8 a 4 Cuando se trata de horas, decimos